Pasando a otras cosas, están terminadas, que se pague. Antes que se aprueben e incluso se comiencen a discutir los bonos que el Ministerio de Comunicaciones pide para concluir una deuda trazada de años atrás, la Contraloría de Cuentas pide que sólo se paguen las obras adeudadas que fueron concluidas. Revisar la deuda y regularizar aquellas obras que ya están finalizadas para hacer un pago controlado. Esa es la recomendación de la Contraloría de Cuentas sobre la deuda de arrastre que suma 11 mil millones de quetzales. Y es que el ente fiscalizador insiste que esa obra contractual es ilegal, pero que se deben honrar los proyectos ya finalizados. El haber hecho un ministro, viceministro, haber firmado un contrato con una constructora para que hiciera la carretera, para que hiciera el puente, y si en nuestro presupuesto no lo tenía contemplado, por supuesto es una legalidad. La legalidad de la deuda recobra importancia en momentos en que el Ministerio de Comunicaciones planifica una petición de bonos del Tesoro, que entre otras cosas estaría destinado a pagar la deuda de arrastre. Bueno, toda la solicitud que se pretende presentar al Congreso de la República de parte del gobierno es específicamente para el pago de estos compromisos. Se habla de cerca de 3 mil 500 millones de quetzales que pudiesen pagar de deudas atrasadas que se tienen previstos y que esperaríamos que el Congreso de la República tome una decisión en torno al respecto. Algunos parlamentarios se manifestaron preocupados por la discrecionalidad del Ministerio de Comunicaciones. Gracias por ver el video.